¡Uh! ¡No se me dio un auto! ¡Vive en la oficina súper temprano! ¡Es genial! No solo quito el tráfico, paseo el trasero del tráfico. ¡Dónde a tráfico! ¡Me pateo el trasero! ¡Me voy a la escuela, papá! ¡Um! ¡Oh! ¡Regratéme de la escuela! ¡Yme! ¿Cómo es todo tu día en el Garaje, cariño? En el camino no hiciera el mucho tráfico. Por eso diseñé un ingenioso plan para nunca tener que conducir al trabajo de nuevo. ¡Renuncio! ¿Renuncio? No quiero parecer egoísta, pero ¿cómo nos alimentaremos si no tenemos dinero? ¡Uh! ¡Vamos a sembrar nuestra propia comida porque de ahora en adelante me convertiré en granjero! ¡Esto es lo que dicen los granjeros, Timmy! ¡Mis pantalones cortos del instituto! ¡Vaya, qué asco ver eso! ¡Papá, no sabes nada de granjas! ¡En eso te equivocas, hijo! ¡Siempre me he ido bien haciendo que crezcan las cosas! ¡Como mi perro en la espalda! ¡Qué racho! ¡Todos saben que tengo un toque ecológico! ¿Verdad, planta? ¡Mi sueño está aquí! ¡Es el juego de granja que pedí! ¡Tiene todo lo que necesito para hacer mi propia granja aquí! ¡Semillas vegetales! ¡Solo planto estas semillas en el pulzón! ¡Las riego con café! ¡Y espero que la madre tierra haga lo demás! ¡Esto de la granja va a ser un desastre total! ¡Nunca tendremos comida! ¡A menos que ayude con algo de magia! ¡Chicos, deseo que la granja de mi papá sea increíble! ¡Granja increíble! ¡Hurra! ¡No logré! ¡Bueno, mira eso! ¡En serio eres un buen granjero! ¡No solo soy un buen granjero, hijo! ¡Soy el mejor granjero de historia! ¡Ahora iremos a atender mi cosecha bajo el sol! ¡Sí, tú también! ¡Muy bien! ¿Cómo crecen de rápido? ¿Y por qué son tan grandes? ¿Por qué plantamos super semillas, Timmy? Las super semillas superen todo lo demás porque son super... ¿Entiendes? ¡Espera! ¿Qué es lo que dije? ¡Son las semillas más potentes del universo! ¡Una vez plantadas, mi muestra magia puede hacer que no crezcan! ¡Uy! ¡Mira que más allá es el vuelo de granja! ¡Justo lo que toda granja necesita! ¡Un espantapáforo, una coca de una zona! ¡Oh! ¡Y mira! ¡Un petinio con flota! ¡Justo lo que toda granja necesita! ¡Una vaca voladora! ¡Mira cuántas! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Die breadth! ¡Me unas cositas! ¡Está bien mucho! ¡No! ¡No! ¿Qué pasó la tormenta? ¡Por suerte estamos a salvo! ¡No! ¿Estoy aquí papá? ¡Ah! ¡Una espantapájaros parlanche! ¡Por Dios! ¡Este lugar es un desastre! ¡Te amo, no! ¡No está llanto! ¡No te preocupes! ¡Me encarga de esto! ¡Ordero que los vegetales crezcan! ¡Soy el mejor granjero del mundo! ¡Muy bien, espantapájaros! ¡Avísame cuando liques el desastre! ¡Ah! ¡Dónde están como Wanda y Puff cuando los necesito! ¡Ay! ¡Divemos a Star en el arco iris! ¡Es una tierra mágica de color incústica! Policía, no cruce. ¡Y el delito, Pridwell! ¡Regresa la mapa! ¡Uy! ¡La tierra mágica Cleveland! ¡Es hermosa! ¡Vira! ¡Una droga pequeña! ¡Quierta recibirnos! ¡Cosmo! ¡Atención! ¡Debemos hallar nuestras varitas y volver contigo y yo! ¡Lo sé! ¡Preguntemos al hechicero! ¿De qué hablas, Cosmo? ¡No hay ningún mago en Cleveland! ¿En serio? ¿Y eso qué es? ¡El mago! ¡Este mago nos regresará a las varitas! ¡Vamos, Puff! ¡Digamos todavía de la cinta varilla! ¡Oh! ¡Vamos a ver al mago! ¡Este lalaje de Cleveland! ¡Nos dará las varitas! ¡Y luego veremos estrellitas! ¡Quieto! Una granja era mucho trabajo, pero al menos terminé el nuevo estado Nunca pongas a un espantabajo a los parlachines a ser un granero hijo Hay que trabajar duro en esta vida ¿Dónde crees que estás? ¿En la mágica clínica? Finalmente terminé de dar de comer a los animales Qué bueno que nadie termina el día ¡Oh, no! ¡No puedo creer que le hayan de comer súper semillas! Ahora excepto serán más grandes del mundo ¡Sí, saludé! ¡Oh, cómpleta! ¡ CMS está! ¡Dónde! ¡Policía! ¡Oh, no! La próxima vez, alejase de la escena de que... ¡Pero están en todas partes! ¡Cosmo! ¿Dónde has estado? Me ha arrestado y no hay ninguna señal del hechicero. ¡Nuestras varitas! ¡Sí! ¡Pero no todo está partido! ¡Tomé esta ropa de una bebinita dormida! ¡Oh, claro que estaba dormida! ¡Sí! ¡Allá es que león cobarde peludo! ¡Un espantapájaros que baila y un hombre de hojalata! ¡Periódicos! ¡También quiero ver al mago! ¡Regresan las voces, amigo! ¡Cosmo! ¡Por última vez! ¡Estamos en Cleveland! ¡No hay hechiceros aquí! ¡Wanda! ¡El hechicero te oirá! ¡Están solo a dos cuadras y con estacionamiento gratis atrás! ¡El mago de tos! ¡Cosmo! ¡Es solo de espantante! ¡Tenemos al mago! ¡Hay gran mago de tos! ¡Irán buscando una maldita! ¡Pero parecen mentiritas! ¡Ganga Totner! ¡Deja de jugar con las gallinas! ¡Espantapájaros! ¡Necesitamos más tomates! ¡La granja es un éxito, Divi! ¡Santia! ¡Papá! ¡Estoy exhausto! ¿Puedo descansar un poco, por favor? ¡Uh! ¡No hay descanso en la granja! ¡Nunca, nunca, nunca se puede descansar! ¡Ni siquiera un minuto! ¡Seremos granjeros para siempre! ¡Lo que implica que debo descansar! ¡Para siempre! ¡No sobreviviré! ¡Debo traer a Colmo, Guata y Poop! ¡Pero cómo los hallaré! ¡No! ¡Quien está ese cartón! ¡No me llame a donde llego a Colmo, Guata y Poop! ¡No! ¡Quien sabe! ¡Destroses! ¡Ya viví en mi sufrimiento! ¡¿Qué puedo perder?! ¡Mantá! ¡Uno! ¡Tenía miedo! Divi me abrazó cuando vino al viento malo y me hizo llorar. ¡Ese no es ti, mi querido! ¡A ti mi cerebro llevó el sermado! ¿Qué? ¿Mi hijo? ¿Se fue? ¡No! ¿Quién se echará entonces? ¡Respiratorio, respira! ¿Qué es la dificil es cosechar? ¡Masonra! ¡Mi entendido aquí hoy! ¡Usted todavía está aquí! ¡El mago de tos! ¡Ah! 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 ¡Así se inició la tierra mágica de Cleveland! ¡Mira! ¡Me como una burpés! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Espéren! Mientras yo me esforzaba, ¿ustedes comían de imparidad o de pescado? ¿Aquí no buscaron sus varitas? ¿Quieres decir esas varitas? ¡Ahí con mi trastorno y mi bolsillo trasero! ¡¿Te caí a esas varitas todo este tiempo?! ¡No pudieron irme sin ayudar a mis amigos, Jimmy! ¡Eres pronto apagado, necesito un cerebro! ¡Quiero preso calarte un corazón! ¡Quiero medicina, quiero calme! ¡Pues quiero ir a Florida! ¡Usa tu voz interior, León! ¡Bien! ¡Se acabó el juego! ¡Es hora de acabar con esa ranja de locos! ¡No se puede! ¡Te lo dije, Jimmy! ¡No podemos parar las super semillas! ¡Sus poderes superan a los nuestros! ¿Lo ves? ¡Ah! ¿Es una broma? ¿Creen que trabajaré como esclavo para papá para siempre? ¡Hay que buscar una salida! ¡Vamos a casa! ¡Esto ya veo más que a todos! ¡Es parte para los huele como baño en estación de autobús! ¡Se vuelve a casa! ¡Guau! ¿Qué pasó? ¿Cree que los vegetales más incociente crecían? ¿No fuimos nosotros, Jimmy? ¡Los debe haber arruinado un poder maligno y destructivo! ¡Gracias! ¡No es impidible para trabajar en la granja! ¡Mate toda la cosecha en el campo! ¡Pero de este rabanito! ¡Soy el peor ganjero del mundo! ¡Daría cualquier cosa por estar atascado en tráfico en mi garaje otra vez! ¡Ya! ¡Guau! ¡Papá mató a los vegetales mágicos! ¡Su pulgar negro debe ser más potente que la semilla! ¡Los papás son tan mares cuidando vegetales como cuidando a niñas! ¡No! ¡Quiero decir! ¡Tu hermana! ¡Deseo que desaparezca la granja y mi papá recubere su empleo! ¡La granja desaparece! ¡Ah! ¡Era el aroma del morróncio de carbono! ¡Ahora la bella Timsel sin granjas y su hermoso tráfico! ¡Bueno, a la oficina! ¡Y si me llevas al colegio, papá! ¡Claro, hijo! ¡Espera! ¡No! ¿Sabes qué me probó? ¿La Cosmo? ¡Sí! ¡Más separados con nuestros nuevos amigas! ¡Vamos a ir a vamos! ¡En la tierra mágica de Timsel! ¡Nos harán pescado! ¡Ahora que todos nos tomaremos a más de un poder! ¡Sí!